Dinastía de M, un mundo de sueños y pesadillas. En el año 2005, la bruja escarlata, Wanda Maximoff, crea una realidad alternativa llamada Mundo M, en la que los mutantes son la raza dominante y los humanos son sus súbditos. La creación de Mundo M se debe a la tragedia que ha sufrido Wanda, la muerte de sus hijos, Billy y Tommy. En Mundo M, Wanda cumple los deseos más profundos de todos. Los mutantes tienen todo lo que han soñado durante siglos, poder, respeto y aceptación. Sin embargo, la felicidad es frágil y la insatisfacción comienza a surgir. Algunos mutantes comienzan a cuestionarse si la realidad que viven es real o solo un sueño. Wolverine, gracias a su adamantium, tiene flashes de la realidad original. Al principio, no le cree, pero a medida que los recuerdos se vuelven más frecuentes, comienza a investigar. Los Vengadores, que también sospechan de Mundo M, comienzan a investigar por su cuenta. Finalmente, la verdad se revela y los Vengadores se enfrentan a Wanda. Magneto, que ha sido nombrado Rey de Mundo M, apoya a su hija. La pelea es feroz y Magneto casi derrota a los Vengadores. Wanda, finalmente se da cuenta de que ha cometido un error. Wanda, pronuncia las palabras no más mutantes, revirtiendo la realidad y borrando a la mayoría de la población mutante de la Tierra. El día M marca un giro oscuro en la historia de los mutantes y tiene profundas consecuencias, que se siguen sintiendo hasta el día de hoy. El número de mutantes se reduce drásticamente, y la tensión entre humanos y mutantes aumenta. Wanda es exiliada a la Tierra Salvaje, donde lucha por encontrar su lugar en el mundo. House Adam es una historia compleja y emotiva que explora temas como la pérdida, la ilusión y las consecuencias de nuestros actos. Muestra lo frágil que es la felicidad y el peligro de buscar soluciones desesperadas. El enfrentamiento entre los Vengadores y Wanda es un momento clave de la historia. Los Vengadores, liderados por el Capitán América, están decididos a detener a Wanda y restaurar la realidad. Wanda, por su parte, está decidida a proteger su mundo y a sus hijos. La batalla comienza en el centro de Manhattan. Los Vengadores atacan a Wanda con todo lo que tienen, pero ella es demasiado poderosa para ellos. Wanda responde con sus propios poderes, creando ilusiones y manipulando la realidad. La batalla es feroz y los Vengadores sufren muchas bajas. El Capitán América es herido de gravedad y Wolverine, que es el único que puede dañar a Wanda, es derrotado. En un momento de desesperación, Wanda se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. Ella pronuncia las palabras no más mutantes, revirtiendo la realidad y borrando a la mayoría de la población mutante de la Tierra. La batalla termina con Wanda derrotada y los Vengadores victoriosos. Sin embargo, el precio de la victoria es alto. El mundo ha cambiado para siempre y los mutantes están en peligro de extinción.